Oh, aquí está Ravis. Vángase. Vángase. Que nuestros destinos están entrelazados. La caída de tu orden me permitió escapar. Y aún así, nada ha cambiado. Sigue sirviendo a Tagan. El paso del tiempo nunca ha afectado mi lealtad. Sin un código, solo puedes servirte a ti mismo. ¿Dónde está la brújula, Ravis? Yo no te debo nada, Jedi. Si lo que quieres son respuestas, tendrás que luchar por ellas. Vamos a... ¡Esta es tu fuerza, Jedi! ¡Más! 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 ¡Eh! ¡Qué buena batalla! ¡Ah! 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 ¿Puedes resistir? ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡En la torre! ¡Ya vio! ¡Ah! ¡Suscríbete! Aquí es donde se pone necio el Ravis. ¡Ay, wey! ¡Wopa, wopa! ¿Crees que puedes lograrlo? ¡Ya lo haré! ¿Podrás soportar esto? ¿Me dieron? Recupera tus fuerzas. La necesitarás. La quemadura de un sate es más potente que la de cualquier perro. ¡No! 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 ¡Suficiente! Me rindo. ¿Se rindió? ¿Rivius? ¿Esas son las dos palabras? Demostraste tu valía. ¿Dónde está la brújula? En el observatorio de Santaricri. Como Dagan sospechaba, abrí el camino. Se dirige hacia allí. Te derroté. Lucha conmigo. Podemos enfrentarnos a Dagan juntos. No lo haré, Jedi. Después de todo este tiempo, sigo soñando con Tannalor. Tenía la esperanza de verlo de nuevo. Pero... Pero... No será así. Rapids. Dagan Gera se interpone en tu camino. No tienes por qué hacer esto. Solo uno de ustedes llegará a Tannalor. Jedi. Concédeme una muerte de guerrero. ¡Mocos! ¡Mocos! Sin cabeza. ¡Mocos! ¡Más!